Música Viernes de la semana 30 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículo del 1 al 6 Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos Y ellos estaban espiándolo Había ahí frente a él un enfermo de hidropecía Y Jesús dirigiéndose a los escribas y fariseos les preguntó ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo Lo curó y le dijo que se fuera Y dirigiéndose a ellos les preguntó Si alguno de ustedes se le cae en un pozo Su burro o su buey No lo saca enseguida Aunque sea sábado Y ellos no supieron que contestarle Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús ha venido a salvar a todos los hombres La casa de ese jefe de los fariseos Es muy significativo por un gran respeto y devoción a la ley En ella las tradiciones morales y culturales son respetadas Es un sábado, un día sagrado para el anfitrión de Jesús Jesús es observado Los fariseos son personas aferradas a la santificación del sábado Y que se imaginan que Dios no puede pensar de manera distinta al parecer de ellos Ante Jesús cura a una mujer encorvada Hoy es un hombre con hidropecía Lo determinante está en que lo primero para los fariseos Es la observancia de las normas religiosas Mientras que lo primero para Jesús Es lo que alivia el sufrimiento de las personas y las hace felices Para Jesús lo primero es lo humano Mientras que para los fariseos lo primero era lo sagrado Jesús les hace ver que la mejor manera de honrar este día santo Es practicar la caridad con los necesitados El hombre está enfermo Que interesa que sea sábado Que interesa que ellos le busquen una excusa para atacarlo Y él lo sana Jesús les echa en cara que son capaces de cuidar mejor a un burro, un buey Que a un ser humano enfermo Tenemos que ser más humanos Solo así podremos ser fieles a Dios Así nos muestra la gran liberación aportada por Jesús Una nueva manera de concebir el descanso del sábado El sábado hoy es domingo para nosotros Es el día de la liberación de la misericordia de Dios Para con los pobres y los desgraciados El día por excelencia para hacer el bien, curar y salvar Pero el domingo que celebramos la resurrección y la vida Es un día de alegría Todo el vivido pascualmente Sabiendo encontrarnos a nosotros mismos Y también un día de apertura a los demás Vida de familia y de comunidad Y un día de saber descansar juntos Un día de caridad para con los demás Especialmente a los que más lo necesitan ¿A qué enfermo ayudamos a sanar en domingo? Hay una persona enferma, anciana a nuestro lado A la que podemos echar una mano y alegrarlo Jesús iba a la sinagoga los sábados Y parece como que además Prefiriera ese día precisamente Para ayudar a las personas curándolas de sus males Sus discípulos conjugaron las dos cosas En la actualidad nos ocurre una situación parecida La ley que se impone en nuestras sociedades Mueve cielo y tierra para conseguir beneficios individuales Pero poco hace para ayudar al necesitado Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones